Aparte de mostrar toda la gama de vehículos Toyota que tenemos de la línea sedán, dar algunos consejos antes de salir a la ruta, ya que vienen las vacaciones. Así que bueno, desde la misma revisión del vehículo hasta cómo moverse en la ruta. ¿Cuáles son las principales recomendaciones? Y hay varias. En principio, desde tener el vehículo en mano, preparado, para chequear los puntos de seguridad más importantes, que serían los niveles de todos los fluidos del motor, de la parte del movimiento. Las cubiertas, no solo el estado de las cubiertas, sino también la presión de los neumáticos, inclusive la repuesta, el auxilio. Perdón que te interrumpa, pero teniendo en cuenta la complejidad del sistema de los vehículos, ¿todo está en el tablero o cómo uno pincha esa revisión así? ¿Cómo ve? No, también no solo la parte de cubiertas, sino que justamente chequear el tablero. Porque el tablero indica el estado general del vehículo en lo que hace a luces indicadoras. Siempre, siempre, siempre verificar que no haya ninguna luz encendida que indica una falla en algún componente. Y, por lo menos en nuestra marca, generalmente los tableros están desprovistos de toda luz. Significa que si no hay ninguna luz encendida es porque está todo funcionando bien. Y si tenemos luces amarillas, significa precaución. Y luces rojas, significa directamente detener el vehículo. Esas son las recomendaciones a tener. Y, bueno, luces, sistemas de seguridad como cinturones y, bueno, todos los requisitos necesarios para salir de la ruta. También se hablaba anteriormente sobre las dimensiones del baúl en el sedán. ¿Cuáles son las capacidades de los coches? Capacidades no las tengo en mente, lo que sería volumen. Pero, sí, lo que se recomienda es, a la hora de cargar el vehículo, tratar de distribuir toda la carga del peso. No solo todo en el baúl, sino que también, si tenemos algún exceso de equipaje, distribuir el peso sobre el vehículo con algún tipo de porta equipaje, alguna valija de esas que van arriba. A lo que hacía referencia era a las dimensiones. ¿Hay uno que tenga un baúl más grande que otro? ¿Sabrías decir eso? Sí, Corolla tiene el baúl más grande y está básicamente en el tamaño de los vehículos. Corolla, el más grande, Yaris en el medio y Etios, con su tamaño más chico, también tiene una capacidad un poco menor. Pero, sí, Corolla es el que más volumen de carga tiene, ¿no? Muy importante estos consejos a esta altura del año, donde muchos salen de vacaciones y dicen ir con el auto y la familia, ¿no? Sí, sí, sí. No solo prestar atención a la parte del vehículo, sino que también tener, trazarse una ruta mental, ver más o menos si uno conoce el destino. Si conoce la ruta, también es importante. Algunas cuestiones de manejo seguro, como respetar distancias, conocer distancias de frenado, saber que por lo menos en una velocidad de 100 kilómetros por hora, el vehículo se desplaza 30 metros por segundo, entonces a la hora de frenar el tiempo que el cerebro le da al cuerpo para reaccionar es de un segundo. O sea que hasta que reaccionamos ya nos desplazamos 30 metros. A eso sumarle que necesitamos otros 60 metros para frenar un vehículo a 100 kilómetros por hora, tenés por lo menos otros 60 metros más de recorrido. Entonces, en una frenada de pánico, en una frenada brusca, tenés casi 100 metros de recorrido, que hay que tenerlos en cuenta a la hora de salir a la ruta, ¿no?